En 2013, Aston Martin consiguió aterrizar un Vanquish de 300 mil dólares en el helipuerto del hotel Burj Ararab. El hecho insólito fue una estrategia de relaciones públicas para una celebración de los 100 años de la marca. Tomando la misma idea, Red Bull aterrizó su auto de carreras Red Bull F1 en el mismo helipuerto con un helicóptero Augusta Westland para celebrar la victoria de pilotos y constructores de la Fórmula 1. El piloto David Coulter hizo calentar sus neumáticos en la cima del edificio, dejando con la boca abierta a medio público. Red Bull gasta 180 millones de dólares por temporada en su equipo de Fórmula 1, incluyendo eventos como este. Mascotas Cuando posees miles de millones, no necesitas ir a un refugio para adoptar una mascota. En su lugar, usas tu fortuna para comprar un león o un tigre. El jeque Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, tiene un león como mascota llamado Moki. El pp no tiene miedo a currucarse junto a él y hasta ha publicado videos de Instagram rascándole la panza. Muchas personas adineradas en Dubái han sido fotografiadas con sus mascotas como guepardos, leones y tigres en carros de lujo. Aunque hay leyes que no permiten la tenencia de mascotas exóticas y castigan a sus dueños con multas de más de 100 mil dólares, a estos hijos de papi no les importa ya que se lavan el poto con eso. Teral en carro, hasta apareció en el video musical Bad Girls de Mia. Aunque muchos conductores realizan este truco mientras conducen cualquier chatarra, las personas adineradas prefieren equilibrar sus autos Mercedes o Range Rovers. Para ellos, perder un carro de 100 mil dólares solo significa que deben comprar uno nuevo. En Dubái, varias filas de superdeportivos están estacionados a lo largo de las calles y los autos de lujo se amontonan durante los atascos de tráfico. Pero a veces, estos autos terminan destruidos, dañados y abandonados para morir en los depósitos de chatarra. Cada año en Dubái, se abandonan hasta 3 mil autos. Es lamentable ver cómo un Ferrari Enzo de 1.3 millones de dólares se oxida bajo el calor del desierto. Muchos de los superdeportivos abandonados alguna vez fueron propiedad de extranjeros que huyeron de Dubái para evitar la quiebra. En Dubái rige la ley Sharia, lo que significa que el impago de una deuda es delito. Tampoco existen leyes de bancarrota, por lo que si no puedes pagar tu deuda, renuncia a tu Lamborghini o ve a la cárcel. Los autos de lujo abandonados se subastan y si no se venden, se destruyen. Camello Cuando la gente en Dubái quiere emoción, se dirige a la pista de carreras, pero de camellos. Allí, los entrenadores conducen a lo largo de la pista y dan órdenes a los camellos a través de altavoces colocados en sus espaldas. Incluso hay látigos controlados a distancia para llevarlos hacia la línea de meta. Las carreras de camellos son un gran negocio y los precios son muy altos. Los ganan coches de lujo. Lo bueno es que no se permiten apuestas, ya que eso es ilegal en Dubái. Puede aumentar hasta $24,000 por noche. El hotel cuenta con una flota de Rolls Royce Phantoms para transportar a los huéspedes desde y hacia el aeropuerto, o si prefieres, puedes ir en helicóptero o Mercedes. De cualquier manera, te costará al menos $300. Incluso puedes reservar un lujoso recorrido en helicóptero por Dubái por solo $2,700. El interior del hotel está ornado con mármol estatuario y detalles de oro de 24 kilates. Diríjate a un cajero automático de Go2Go y tendrás la cantidad de oro que necesites. En solo 20 segundos puedes tener una barra de oro o una pepita en tu mano. Eso sí, pagarás al menos $15,000 por una barra de 250 gramos. Los precios se actualizan cada 10 minutos a través de internet para asegurar que estás obteniendo el valor exacto según el mercado. Hay un cajero automático de oro en Cantra, el Burj Khalifa, y otro en la plataforma de observación de ese edificio en el piso 124. Islas Artificiales Si miras Dubai desde el cielo, verás patrones sobre el agua muy raros en la naturaleza. Eso es porque son islas artificiales. Las islas en forma de palmeras llamada Palm Yumeirah, Deirah Island y Palm Jebel Ali costaron $12,000 millones de dólares y se construyeron por medio de un proceso de recuperación de tierras. Actualmente, la compañía Inversión Global Dubai Holdings tiene planes de gastar $1,700 millones en la construcción de Mars Al Arab, que será un par de islas artificiales de 1.220 kilómetros cuadrados, ubicada cerca del Hotel Burg Al Arab. Estas islas albergarán un parque acuático, un teatro con capacidad para 1.700 espectadores, 140 departamentos de lujo, una marina y un hotel boutique. Esquí Dubai se encuentra en el Mall de los Emiratos, que es el segundo centro comercial más grande del mundo y es también una de las estaciones de esquí bajo techo más grandes del planeta. Hay muchas cosas divertidas para hacer además de esquiar. Puedes probar el trineo, hacer esferismo por una colina nevada o incluso jugar con los pingüinos que han hecho su hogar en el resort, pero como todo en Dubai, no es barato. Te costará $200 dólares esquiar solo dos horas. La construcción de Ski Dubai costó $400 millones de dólares, pero aún así ha sido el blanco de muchas críticas. Esto se debe al impacto ambiental que produce el gasto de energía para mantener congelada la nieve en una ciudad con más de 40 grados centígrados en el exterior. Fiebre del oro La gente de Dubai está obsesionada con el oro. En ese país puedes ir a un baño con verdadero lujo, puesto que una joyería creó un inodoro de oro de 334 kilates con 4.800 diamantes. No hay forma de que puedas comprar este baño de $1.28 millones en Home Depot. El retrete se exhibió en el Museo y Galería de Arte de Dubai, pero no es la única cosa extraña cubierta de oro que puedes encontrar en ese país. Los huéspedes del Hotel Burj Al Arab pueden disfrutar del uso de un iPad de oro de 24 kilates. Aunque no puedes quedarte con él, está disponible en la tienda de regalos por $10.000 dólares. La ciudad también alberga el mercado soco de oro. Ya sabes, si vives en Dubai, invítame.